Excelente tarde para todos los seguidores de Zona Franca Noticias. La mañana de este martes en la colonia Parques de San Juan, en el interior de un departamento, un hombre fue asesinado a balazos. A las 10.45 de la mañana, los vecinos reportaron a la policía las detonaciones que se escucharon en el interior del conjunto habitacional. Al lugar llegaron paramédicos de los cuerpos de rescate y confirmaron el deceso del hombre. Habitantes de los alrededores se mostraron desconcertados porque dijeron no saber quién fue la víctima del homicidio debido a que es constante que los paracaidistas invadan las viviendas. La mecánica de lo sucedido, así como la identidad legal del oxiso y su causa de muerte, son investigadas por la Fiscalía General del Estado.